Empezó a tocar, no sabía que te conocí Ni era lo que te veía, ni era cosa así y así Tu comienzas de 10 años, y mi pelo amanecer Y si tú te pareces un niño, pero te lo voy a hacer Su piedad, yo te lo toqué con la mano, te dije nada Oh, 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 esté el kilo te acerco, no sé qué he saltado Fue un出o y el jugador, yo todo Polan aón, polan aón, polan aón Gloria, en valuce, polan aón Mira qué cosa bonita, de poca más de una Me gusta esa mamita Y no lo hace que no quede Hasta que no quede Y no lo hace No se me aburra Un poquito, dos mojitos Mira que ojitos, mojitos Me quedo con otros mojitos Que ganan tus mentes y cruz Me deseo por un bar Ser me perdido O si quieres, ya te llaman Y conmigo Ayer no me conoce No, no te lo que da No, no, no No, 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 no Que ganan tus mentes Yo, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!